Llegan nuevos estrenos este fin de semana a la gran pantalla. Eso dice María Salas que nos trae sus recomendaciones con palomitas de maíz y todo incluidas. En 3, 2, 1, acción. Es un fin de semana dedicado a los amantes de la comedia, la acción, el suspenso y la intriga. ¿Qué llega a la gran pantalla? Un profesor y sus rebeldes estudiantes. ¡Chicago! Ciudad post-apocalíptica. Y dos adolescentes con una enfermedad terminal. El popular actor y comediante Omar Chaparro y Marta Ingarreda regresan a la gran pantalla con la segunda entrega de No Manches Frida. La historia comienza con los preparativos de la boda entre los dos maestros enamorados. Pero, ¿llegarán al altar cuando Lucy tiene un reencuentro amoroso con un ex? Aaron, ¿tú eres un hombre celoso? Todos somos celosos. Si tu pareja o quien sea quien le estás teniendo celos lo permite, ¿no? Los celos es un instinto natural del ser humano. Pero si tu pareja no permite que tengas celos de algo, no debe suceder. ¡Divertida! Su vida de tono. Tres palomitas de maíz. Para los amantes de la ciencia ficción, se estrena Captive State. La trama se centra en un vecindario de Chicago, una década después de una invasión extraterrestre. La historia sigue a un policía de la ciudad que muestra ambos lados del conflicto. John Goodman y Vera Farmiga protagonizan la película. También aparece el rapero Machine Gun Kelly. Con un costo de producción de 25 millones, Nación Cautiva se filmó en la ciudad de los vientos, Illinois. Para el público adolescente, llega al cine Five Feet Apart. Hayley Lou Richardson y Cole Sprouse se conocen y se enamoran en un hospital. Ambos con fibrosis quística. Un romance complicado y lleno de obstáculos. Yo soy María Salas, para América Noticias. Un romance complicado y lleno de obstáculos.